Justo para hacer frente al revés de la corte, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para garantizar el acceso al aborto. Valentín Cataldo, qué gusto saludarte. Cuéntanos más. Buen día. Pues claro, este viernes el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para salvaguardar el derecho al aborto de las mujeres y de las personas gestantes en la Unión Americana. Esto lo hizo porque hay demasiada presión por parte de los demócratas hacia la Casa Blanca y hacia el propio presidente. ¿Por qué? Porque los demócratas dicen que el presidente tiene que tratar de hacer algo más para que se restituya este fallo de 1973, Roe vs. Wade, que le permitía justamente a las mujeres y a las personas gestantes abortar a nivel federal. El presidente dice que actualmente lo que se tiene que hacer y lo que puede hacer la ciudadanía es votar en las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el próximo 8 de noviembre. Vamos a ver qué dijo al respecto. ¡Vamos! 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 Eso significa que el derecho de elegir será ilegal en la región si, en realidad, se sucede. Claro, la realidad es que el presidente Biden tiene las manos atadas porque esta orden ejecutiva que firmó este viernes no es vinculante. Es decir, no tiene el poder de echar atrás el fallo decidido por la Corte Suprema hace dos semanas en la que elimina el aborto, en la que elimina este fallo de 1973, Roe vs. Wade. Sin embargo, pues los demócratas y el presidente Biden harán todo lo que esté en sus manos para presionar a los republicanos y a la Corte Suprema a que reconsideren, aunque es poco probable que esto pase. Sin embargo, sí hay una desesperación. ¿Por qué? Porque vienen estas elecciones intermedias y este es un tema que no los ayuda. Bueno, ahí la información. Gracias, Valentín Cataldo, por este reporte. Esperemos que haya buenas noticias en los próximos días para las mujeres y personas gestantes ahí en Estados Unidos. Excelente fin de semana. Gracias, Valentín Cataldo.